Tras un operativo de búsqueda y vigilancia en el distrito de Bellavista, se logró la captura de uno de los supuestos autores de un asalto ocurrido en esa localidad, donde los delincuentes se alzaron con la suma de 8 millones de guarníes. Fuimos alertados por parte de la Comisaría Jurisdiccional sobre la comisión, primeramente sobre un hecho de robo agravado ocurrido en el local denominado Romicel. En esa oportunidad, conforme a las informaciones que nos proporcionaron los efectivos policiales, se habría llevado la suma de 10 millones de guarníes. Posterior a este hecho, gracias a la rápida acción de la Policía Nacional y también la intervención de la ciudadanía en general, se pudo lograr la aprehensión y la detención de esta persona que, de acuerdo a la hipótesis que maneja el Ministerio Público, se encontraba al mando de la motocicleta que se encontraba en el lugar. El segundo detenido es con relación al segundo hecho que ocurrió también en Bellavista, en el local comercial denominado Conexcel. A esta persona se le detuvo, se le prendió el día de ayer en la localidad de Pirapó. A raíz de este hecho, de acuerdo a la información que nos había proporcionado la policía, ellos se dieron a la fuga y se dirigieron hacia el nordeste. También, gracias a la rápida acción de la Policía Nacional con sus pares de la comisaría de Pirapó, lograron acorralarlo y no tuvieron otra opción que abandonar la motocicleta al costado de la ruta y se internaron en una zona boscosa. La Policía Nacional montó guardia, también realizó incursión en la zona boscosa y es así que el día de ayer tuvieron un resultado positivo, logrando la prevención de esta persona que, de acuerdo a la hipótesis manejada también por el Ministerio Público, es que esta persona estaba al mando de la motocicleta que se encontraba en el lugar. De acuerdo al informe de la Policía Nacional que nos remitieron, esta persona contaba ya con una orden de detención emanada de la agente fiscal Blanca Saucedo, de esta misma zonal, por un hecho de robo agravado ocurrido aparentemente en la localidad de Pirapó. La presunción que tiene el Ministerio Público con relación a estos hechos y con relación a estos autores es que ellos tendrían su grupo en otra localidad, que no es acá en las colonias unidas, pero que están viniendo hacia esta zona para cometer estos hechos y posteriormente instalarse nuevamente en su local. El mismo, una vez aprehendido, fue trasladado hasta la sede de la Comisaría 14 de Bellavista, donde permanece a disposición del Ministerio Público.